Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Carolina Ribeiro. Bienvenidas a One Blush. Lo que vamos a hacer el día de hoy es lo típico para las personas que nunca se han hecho color y que se mueren de miedo de convertirse en rubias. Va a ser un efecto muy sutil, muy natural, como besado por el sol y, obvio, nuestra mayor preocupación es que también el pelo esté sano y para eso vamos a usar un super protector mezclado a nuestro decolorante. Lo primero que hicimos, luego que Ángela llegó al salón, fue cortarle un pedacito del pelo y hacerle la prueba del mechón. Esto es muy importante para sentir la resistencia del cabello.